Hola, ¿qué tal? Soy Iván, más conocido como Qubi, y hoy os quiero presentar un producto innovador llamado Hybrid Belt de la marca NEPRO. Antes de hablar sobre este maravilloso producto, déjame explicarte un poco lo que es NEPRO. NEPRO es una marca que se va a dedicar a productos innovadores en el deporte del speed shop y el paintball. Desde el 2018 he invertido toda mi alma, mi experiencia y horas de trabajo en hacer innovaciones. Muchos jugadores están utilizando o han utilizado algo que he innovado yo, y estoy muy contento por ello. Incluso diríamos que también he servido de inspiración a algunas marcas que otras, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entonces, chicos, esto es el comienzo, o sea, esto es el comienzo. Tengo aquí mi libretita, como la llamo yo con mi compañero, mi libreta mágica, con más de 20 prototipos. Y para este momento hemos decidido que este producto, el Hybrid Belt, era el momento exacto para traerlo al mercado. Y eso es lo que vamos a hacer. Y ahora, chicos, comunidad, ahora es el momento de viajar a la innovación, el futuro del deporte. Os traigo el Hybrid Belt. El Hybrid Belt es un cinturón en el cual vamos a poder combinar como nos apetezca, como más creatividad o más comodidad tú tengas para el juego. Es un producto que en primera estancia se iba a llamar Z-Arne, ¿no? Por la generación Z me gustaba. Pero debido a que hemos metido una nueva funcionalidad que muchos jugadores de la comunidad nos han pedido, creo que el mejor nombre era Hybrid Belt. Así que vamos a tomar un par de tomas y vais a ver qué posibilidades tiene este cinturón. Lo primero que hemos hecho es buscar un estilo deportivo. Cuando se fabrica un producto, al final lo único que quieres en vista es el diseño, el cómo va a quedar, ¿no? Pero para mí, no. Para mí es importante también, desde primera mano, tener un diseño en el cual luego lo reflejamos y que sea funcional. En este caso, ya sabéis cómo se llama el producto, Hybrid Belt, ¿vale? Aquí en uno de los brazos vamos a leer Hybrid The Power of the King, ¿vale? Y en este brazo vamos a ver la marca Nepro. También una de las cosas que creo que es errónea en el mundo del Speedsoft, por ejemplo, que estamos hablando de este cinturón, es no ponerle al cinturón un pequeño acolchado, ¿vale? Solamente por dos cosas. Una, la comodidad, ¿vale? Podemos ver aquí lo anchito que es, ¿vale? Esto es cómodo, son muchas horas de juego. Esto es, vamos, crane de la crane. Y además, lo que estamos consiguiendo es darle un volumen al cinturón, en el cual cuando yo me lo ponga en la espalda, estos cargadores no van a estar pegados en la espalda, sino van a estar un poquito más alejados, o sea que tiene doble funcionalidad. Y como no, ya sabéis, el Neopreno Shark, que siempre me ha gustado a mí en mis productos, pues aquí en Nepro también lo vamos a tener. Bueno chicos, aquí tenemos el producto, vamos a desglosarlo para ver su funcionalidad. Aquí tenemos lo que llamo yo la base madre, ¿vale? Que tenemos sus dos brazos impresos, ¿vale? Diseñados. Y en la parte trasera vamos a encontrar el corazón de la base madre, en el cual tenemos aquí un neopreno que es de alto agarre, y aquí detrás tenemos el velcro. ¿Qué funcionalidades podemos hacer con este cinturón? Lo primero es que podemos hacer, usar cargadores de pistola. Tenemos versión de uno, ¿vale? Podemos poner uno. Tenemos también la versión de cuatro, ¿vale? Este cargador es metálico, de Glock. Aquí lo tenéis. Y tenemos la versión de seis, ¿ok? En la cual podemos pegar al producto, encaja perfectamente, los velcros a la base madre, y por encima le pondremos otra cosa que os voy a enseñar ahora. También, algo que se me ha olvidado de deciros, es lo que pesa esto. Esto no pesa nada, ¿vale? Para que la comodidad sea absoluta, que puedas tener horas y horas de juego y no sepas que lo llevas puesto. Ahora vamos a pasar a la versión de M4. En esta versión vamos a tener el individual de M4, el doble de M4, el triple de M4, y por último, el de cuatro cargadores, ¿vale? En el cual ya sabéis las calidades que son nuestros elásticos, que esto va a durar la vida, chicos. Esto va a durar la vida. Esto no se va a caer. Lo colocamos aquí, ¿vale? Y el cargador se queda así. Y por último, lo que vamos a hacer es colocar este elástico. Este elástico que tiene este sistema, lo que vamos a hacer es, agarramos el cinturón, lo pegamos, que tiene la misma medida que los cargadores, y lo que haremos es, que cuando tenemos el cinturón colocado, agarraremos de los dos laterales y lo que vamos a hacer es apretar. ¿Qué conseguirá esto? Cogernos la talla suficiente para que nuestro cinturón se acople a cada persona individualmente. Y ahora, algo que muchos estaréis preguntando con tantos minutos de vídeo. Este panel no es el único que entra. También entra este panel. Y la gente con experiencia ya sabe de qué va el tema. Este panel, lo que vamos a hacer es que lo vamos a arrancar de aquí, ¿vale? En el cual, cuando tú adquieres este producto, te entran los dos paneles, ¿vale? Es todo en uno. Es un producto en el cual tú vas a comprar la versión que más te guste a ti y te va a entrar todo en él. Aquí tenemos un panel y ahora, el esperado panel. El panel de botella para los jugadores de pistola. Que lo que vamos a hacer es pegarlo aquí. Cuando lo tenemos aquí, este trozo de nylon lo vamos a sacar de aquí. ¿Para qué? Por si eres diestro o eres zurdo, ¿vale? Yo en este caso soy diestro. Entonces, lo que vamos a coger será la botella la vamos a introducir por aquí y una vez que esté colocada pasaremos nuestro trocito de nylon por este de aquí. Aquí lo vamos a abrazar y de esta manera incorporamos el sistema de botella para jugadores de pistola. Lo que vamos a conseguir con esta estética además del diseño que queda precioso, ¿vale? El panel. Lo que conseguimos es que de esta manera, ¿vale? Como podéis ver tengo el cinturón enganchado aquí. La botella no se va a mover gracias a su anclaje, a su elástico a la medida perfecta, su tamaño perfecto y los cargadores entre que los elásticos no se van a caer más el elástico de fuera este producto mirad cómo queda. Qué placer da el producto con su acolchado para que no te moleste las horas de juego, para que los cargadores se despeguen de la espalda y sea más sencillo de sacar y sobre todo el poder hacer así. Podemos dejarlo aquí, colocar parches o utilizar su panel de bonito, como lo llamo yo. Y así quedaría este producto. Una de las innovaciones que vamos a implementar en nuestros pouch es la siguiente. Por ejemplo, en este caso tenemos el de cuatro, pero esto sirve para cualquier sistema de pouch. el individual, doble, triple o el de cuatro. Esto es un elástico, como lo llamo yo, elástico invisible, en el cual puedes meter un cargador y lo metes por la parte de aquí. Lo pegas en la parte trasera del pouch y esto lo metemos aquí también. Con esto lo que conseguimos es añadir dos cargadores más en cada lado. Lo introducimos en nuestro cinturón en el cual pega a la perfección y podemos ver que estos de aquí al ser elásticos son amoldeables. ¿Vale? Se moldean con el cuerpo de cada jugador. Y esto lo pegamos aquí. Esto iría por aquí. Y lo que conseguimos es tener otros dos en estos lados. Como podéis ver se amolda según el cuerpo de cada persona. y cuando los extraemos lo que hace el elástico es que se queda hacia adentro. ¿Vale? Sacamos este de aquí y lo que conseguimos es que no se note. Pero eso no es todo. Lo podemos encontrar también para las versiones de SMG. Por supuesto. La versión M4 va a tener la suya y la SMG también. Y ahora una de las cosas el porqué de me de llamarse Z-Arnest se va a llamar Hybrid es por una cosa que a día de hoy a mí me está pasando. ¿Vale? Ya he empezado también a competir en Paintball estoy en Spishoff en Paintball y claro siempre voy con mucho material ¿no? Pues he pensado en esos jugadores y vamos a sacar el pouch de Paintball para nuestro Hybrid Belt. En este momento solamente le caben es de 4 lo que hacemos es que lo vamos a pegar aquí y así es como quedan los pots con este pouch que hemos innovado para este cinturón. Es una locura muchos lo pensaréis que es una locura pero al final hay muchos jugadores como yo por ejemplo y muchos jugadores amigos que me lo han pedido que compiten en el Spishoff y en el Paintball ¿vale? Y algunos de ellos jugamos en ligas menores en el cual lo máximo de pots son 4 ¿vale? o son 2 entonces así pensando un poco dije oye ¿y por qué no saco un pouch para nuestro cinturón Hybrid Belt y no tengo que estar con 3 o 4 cinturones? Este cinturón ya está testeado en 2 jornadas de campeonato de la liga nacional y funcionan funcionan muy bien ¿vale? Aquí tenemos nuestros pouch el mismo sistema lo pegamos aquí y esto iría en los laterales y de esta manera ¿vale? tenemos nuestro cinturón con nuestros pots esto está vacío pero llenos es igual esto no se va a mover está testeado por más de 4 jugadores aquí donde lo ves sacarlos los estoy sacando así pero tú los sacas rápido y así quedaría nuestro cinturón híbrido con todos sus sistemas sé que muchos lo estáis preguntando pero hasta ¿cuántos cuántos cargadores puedo poner en este cinturón? en este momento tenemos aquí 4 en los cuales lo vamos a pegar aquí pero voy a coger pues otro de 3 porque me apetece llevar 7 cargadores y lo voy a pegar encima perfecto perfecto o sea tú puedes pegar los cargadores que tú quieras este elástico lo que voy a conseguir es que pegue en cualquier superficie y consigamos tener el cinturón con los cargadores que nos apetezca además de poder incorporar estos elásticos que no van a molestar a su trabajo y os digo más es algo muy loco pero uno de mis compañeros ya lo ha hecho y dije oye si es que puedes hacer lo que quieras hay mucha gente que le gusta los cargadores un poquito más cerca no hay ningún tipo de problema puedes coger y pegar esto aquí y este mismo elástico cuando lo cierras te deja incorporar cargadores también en el lateral debido a la experiencia que tengo ya en el sistema de fabricación de productos una de las cosas más importantes sobre todo por ejemplo para gente como yo que soy más grande es el tema de las tallas pero también es un problema a la hora de la fabricación muchas veces muchas marcas el coste de producción sube porque tienes que hacer varias tallas y en este caso es algo muy común en muchas empresas que es un extender pero ya sabemos el problema de los extender que yo por ejemplo necesito este trocito de extender o necesito este trocito y el sobrante siempre se nos queda feo y como por supuesto nos gusta la estética ¿qué hemos hecho en Nepro? en Nepro lo que hemos hecho es el extender con una cosa muy sencilla velcro aquí en el cual cuando yo tenga la medida hecha este velcro lo voy a traer a lo que me sobra y se va a quedar de esta manera y los brazos de nuestro hybrid belt lo que van a hacer es que cuando yo lo tenga aquí puesto este brazo se va a meter por aquí y esto lo que va a hacer es engancharlo aquí y de esa manera solamente va a utilizar nuestra medida que nos interese no hace falta que llevemos el extender más alargado y bueno gente agradeceros el que haya llegado hasta el final del vídeo quería comunicaros que tenemos una línea muy larga de productos que iremos enseñando poco a poco no sabemos la fecha exacta que se van a empezar a poder comercializar estos productos pero queremos enseñaros este producto que es algo que llevo mucho tiempo trabajando que hemos traído en Nepro y de verdad estoy con muchas ganas de que podáis disfrutarlo esta es su versión final ya está testeado muchísimo hasta la versión de paintball está testeada y espero que os guste la verdad que yo estoy enamorado de este producto que no es el único que va a haber ya lo puedo decir y nada gente de verdad si queréis saber más sobre Nepro seguidnos en las redes sociales instagram tiktok youtube nepro barra baja oficial y nada gente mirad es que es que yo estoy enamorado cuando yo me enamoro de un producto que he diseñado y fabricado seco va a gustar y este es nuestro producto y por cierto recordad feel the power of the king así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima el mundo no está preparado para eso el perro de preece Atenea Nepro ¡Gracias!